Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en un comunicado del periódico Notisur, firmado por el director de administración Jorge Anaya Huerta, se asegura que el reportero Gregorio Jiménez es un periodista honesto y trabajador. Añade que la honestidad del comunicador está plenamente acreditada con su línea de conducta, que así lo atestiguan quienes lo conocen. El directivo confió en que el caso se resuelva pronto y de la mejor manera. Subrayó que lo más importante es que su colaborador y amigo aparezca con vida y en buen estado de salud.